He de decir que salimos muy satisfechos de cómo ha ido evolucionando esta reunión y la participación que ha sido de alta participación por parte de las fuerzas de seguridad, donde se va a reflejar en ese día, a vísperas de San Juan, donde la Guardia Civil va a reforzar todas sus zonas y, en concreto, en la unidad de Cartagena van a estar ocho vehículos pendientes de la seguridad y en las zonas más conflictivas, donde se han ido produciendo acontecimientos durante estos últimos años, como es la vaguada y el polígono de Santana, Cantera, Molinos Marfagones y Policía Nacional, al igual que va a reforzar con cinco unidades, más la UPR, que va a estar controlando, pues, lógicamente, las zonas de su competencia, como puede ser el ensanche, la zona de urbanización mediterráneo, Nueva Cartagena, San Antón, Las Seiscientas, Santa Lucía, Los Mateos y Los Campanos. También tendremos vigilado la parte de Calacortina. Y, por parte de policía local, también vamos a reforzar, como no puede ser de otra manera, aparte del turno ordinario que tenemos en los distritos y en Cartagena, se va a ampliar con cinco vehículos, dos furgones con cinco agentes cada uno, más dos coches de apoyo, para tenerlos en las zonas, pues, donde, como he dicho anteriormente, donde más conflicto hay. Por parte de infraestructuras, pues, se hará la previa retirada de contenedores en las zonas de más incidencias que hemos tenido en estos años, para evitar que se produzcan esos incendios. Y, por parte de Parque y Jardines, pues, ya se está trabajando en las zonas también ajardinadas, pues, la maleza que pueda haber, retirarla y humedecer las zonas previas también a este día, para evitar que pueda ocurrir cualquier incendio. También se ha hecho un llamamiento por parte de Bomberos, donde Bomberos va también, aparte de la Guardia Diaria, va a reforzar con dos retenes más, más la ayuda que ha pedido a los agentes forestales, donde también han aceptado y van a apoyar esta llamada que se ha hecho por parte de Bomberos.